¿Quién está? ¿Negro y ya está? Desde arriba ¡Ahora me ha chocado a los jesús! No, 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 te vas a caer ¡Graba esto por tu vida, mamá! Ya le estoy grabando cómo se va a caer ¿Qué tal estáis, amigas y amigos míos? Buenas noches, ¿qué hacemos hoy aquí? Hoy vamos a hacer fotos también En familia Ya sabéis que nos encanta hacerlo todos juntos Y para ello contamos con la ayuda de nuestros amigos de PatPat Que es una página web que tiene un montón de ropita, conjuntada He visto que podéis conjuntaros madres, padres, hermanos, hermanas Amigas, cuñis Hermanos Todos a la vez O sea, si sois siete También hay conjuntos todos a la vez Claro, hay de todas las, desde bebés hasta adultos Vamos a abrirlo junto a vosotros Esto creo que es cuyo A ver, a ver, a ver ¡Ah, qué chulo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Qué guay, tío, me encanta A mí la parte de arriba me gusta muchísimo y la de abajo también Y es alto, ¿no? Sí La braguita es alta Sí Bueno, de momento, veremos haber puesto, pero de momento se ve fuertecito y de calidad, ¿eh? No se ve así cualquier cosilla Me gusta, me gusta Está muy guay Mira, este viene forradito, muy bien, muy bien, me gusta Perfecto, súper bonito Habrá que verlo, habrá que verlo puesto, pero tiene muy buena pinta Y para este conjuntito Hemos cogido A Oliver a juego Hay para toda la familia Para papá, mamá Niños, niñas Pero a mí me ha gustado así Cogérselo para que vayan ellos dos Para no ir los cinco Me ha gustado ellos dos Así que les he cogido esto Yo creo que aquí Oliver va a quedar súper curi ¿Cómo creéis que les va a quedar? ¿Cómo creéis que va a quedar la foto? Pues, acompañándonos, que lo enseñamos Hola, amigo, que ya estamos aquí en Árabe Hemos cambiado de escenario Y no es obligatorio llevar las mascarillas Por eso, uno de los motivos por los que nos hemos venido aquí a hacer las fotos Es porque las vamos a poder hacer sin mascarilla Aquí en los jardines hay muchísimo espacio Y al ir en familia, pues, vamos a poder hacernos las fotitos sin mascarilla Nosotros igualmente la vamos a llevar Y cuando entremos, ya que no nos crucemos con nadie y demás Ya no la quitamos Y ya nos cambiamos Y disfrutamos de la sesión de fotitos Venga, venga, que te enrolles mucho Vamos a hacer las fotos Que no me enrollo, que me encanta mi pueblo y me encanta el jardín Ay, os va a gustar un montón Ya veréis qué bonito que es ¿Y por qué me gusta pasear tanto por aquí? Pues mirad, hay poquísima gente En la temperatura, ahí fuera, suben, no sé si son 5 grados o 6 Estás en la sombrita Los niños están aquí, tan a gusto Lo único que no puedes pasar es con bicicleta Pero los niños corren, mirad Los niños juegan, tú te preocupas un poquito Porque tienen un montón Bueno, el caso Es una maravilla Que me encantan los jardines de aranjo Para quien no los conozca, os recomiendo que vengáis a verlos Y los disfrutéis porque están para eso Para disfrutarlas Ahora vamos a ver unos fotitos súper chulos Bueno, y vamos a bajar a hacer una foto a la piscina de la Bueluki Para los bikinis Pero hemos visto estas tablas de para el surf No sabemos si cuando estemos cambiados van a seguir aquí Pero vamos a intentarlo A ver si nos da tiempo Aquí están los dos haciendo la foto Fotito de bañador De los chicos Qué conjunto más chuli Me encanta Bueno, los chicos del Padre del Sur ya se han ido por allí Así que de fondo no creo que los podamos sacar Mirad qué bonito Ahí está el rana verde Que lleva ahí años y años y años y años Ahí se celebraban boda Bueno, se celebran Boda, cenar de Navidad El rana verde, mami El rana verde sí es histórico Ahí va Papiluki arriesgando Como siempre con su cámara Ya verás tú Ya verás tú Ahí, muy bien Muy bien Aroa Esa pose me gusta Y vuelven Aroa y Linda del unboxing Y vamos a sacar el siguiente conjuntito Tenemos aquí para Carlitos Que por cierto es una tela súper fresquita De estas que tienen caída Y me encantan Estas para el verano Para mí son las ideales Y aquí tenemos la de Papiluki Me encanta, me encanta A Papiluki le gustan mucho estos estampados para verano Mira qué caseta Que parece que Parece que estamos ahí en Tailandia o algo de eso Lo que pasa es que mira Hay mucho sol ahí Y la puerta está en la sombra Entonces Además Linda no sabe manejar esto Así que voy a dejarle el móvil Para que me haga las fotos con el móvil Es lo que hay Es lo que hay Venga A ver Mamiluki, ¿qué tal? Mira, mira qué espectáculo de colores A ver si puedo grabarlo con esta cámara ¿Por qué? El azul súper azul El verde súper verde Y me encanta Es que me encanta Me encanta el espectáculo de colores Ahora os voy a enseñar El siguiente conjunto Que me he cogido Junto a los dos peques Y es Tomar de tuna Monería de camisas Monería de camisas Esta es Esta tengo pensado ponérmelo por la noche Porque la tela sí que es más fuertecita Y Y el vestido también Es más larguito Así que Voy a por el vestido Que yo lo quiero enseñar Este es el vestidito Que lo he sacado De la bolsa Para que se me vaya soltando Para la hora de Para que se me vaya soltando un poquito Y mirad Ya Casi mi plancha necesita Así que nada Os enseñamos como nos queda a los tres Y vamos a ver Que foto también se nos ocurre Bueno ya hemos encontrado Aquí como una especie de Bosquecillo Cerrado Y vamos a hacer la primera foto Ay me encanta Ahora aquí no está Tenemos este vestido que se ata aquí Y me recuerda a uno amarillo Que tenía yo Que tienes una foto muy chula Que gustó mucho de hecho En tu Instagram ¿A que sí? Si todavía no habéis visto la foto Pues aquí la tenéis Y pues así quedaría puesta ¿Dónde te ha mandado papá que te pongas? Ay nene mira aquí Con la casa esa de fondo Descansa Tírame las chancas Graba esto por tu vida mamá Ya le estoy grabando Cómo se va a caer Oliver Aquí tenemos a Papiru cuidándolo todo Y que sepáis Que abajo hay agua Ay mi madre Ay mi madre Es una foto muy bonita Muy bien Aroa ahí Mírame Aroa Yo no me he cogido bikinis Pero me he cogido Un bañador Un bañador de Queen Negro muy chulo Yo también quiero posar Así que voy a hacerme mi foto Tumblr Bueno familias Mirad donde estamos En la piscina del Agüe Luqui Como mi Luqui Que va a ser mi modelo Ha pedido un bikini en pad pad Y bueno es un bañador Si escucháis por ahí un ruido raro Es que la Agüe Luqui no para de cocinar aquí Cuando venimos Le encanta cocinar para nosotros La Agüe Luqui tiene un canal de cocina En el que podéis ver Un montón de recetas Cocinando con la Agüe Luqui A ver mamí Luqui Mamí Luqui quiere hacerse una foto Sin que se le vea la cara ¿No? Quiero quitarme las gafas Quiero Ponerme la gorra Posturear un poquito Y que solo se me vea La boca Desde arriba Ahora me has chupado el objetivo Y más Desde arriba No quiere mamí Luqui Que es muy pechugona Muy pechugona No, no, no Te vas a caer A mí me dice Papi Luqui Hay que hacer una cabaña de De madera Yo le hago una cabaña de madera ¿Qué hay que hacer de modeli? Pues yo hago de modeli ¿Qué hay que hacer de bloguera? Pues yo hago de bloguera ¿Qué hay que hacer? Yo Venga Pim pam pum Mucha ayuda Hola Y estas son guapísimas Hola Me gustan un montón Se te ha colado un intruso No se ve Ese no podía evitar ya Meterse en la piscina ¿Eh? Qué guapo tío Mira esta Pero ahí no se ve la falda bien Una de esas Me gusta para el vídeo Y a la de las otras Es para Instagram Para mí Para mí Insta Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Que la vida en familia Se vive mejor Adiós Un baño Subtitulado por Jnkoil